Saludos, mis queridos amigos, como de costumbre, su maestra Laura Lantigua. Esta vez trataremos con lo que es la unidad número 5, referida a las tres grandes razas humanas. Las mismas están divididas como factores, como son sus costumbres, religiones y mitos. En esta unidad vamos a tratar de enfocarnos en una diferencia entre una raza y otra. Encontraremos lo que es un mapa conceptual, diferentes conceptos de lo que son las razas, cuadros relacionados con fechas y acontecimientos, un link como video acerca de las tres grandes razas humanas para saber de dónde provienen y cuál es su objetividad, actividades para relacionar en dicha unidad algunos criterios a desarrollar con diferentes formaciones y cultura de las mismas razas de la humanidad. En la misma encontraremos una rúbrica manejada con el contenido de la misma, la utilización por medio de grupos, tantos individuales como grupales relacionados con días positivas, y al final también una autoevaluación de lo que es la unidad para tratar si realmente se pudo entender o no. En dicha unidad encontraremos la diferencia de una raza y otra, como fue la raza europeoide, por otro lado también la raza negroide, por qué este color de esta forma. También encontraremos la raza mongoloide, también conceptos generales de lo que es la antropología según la formación de la humanidad, la evolución, la interacción entre un humano y otro, su hábitat, su formación, su organización y su cultura. Las mutaciones del hombre también vamos a encontrar, por qué encontramos en el medio ambiente personas con un rasgo distinto a otro, y ahí vamos a analizar de dónde proviene su ADN y por qué las alteraciones hereditarias entre los seres humanos. La macroevolución y lo que es la microevolución para diferenciar un cambio evolutivo de otro, de cómo es más fuerte y cómo es más débil en cuanto a la genética. Por el momento, muchas gracias y feliz resto del día.